Que pasa por tu silencio Que pasa por tu silencio Que pasa por tu suspiro Que pasa, que pasa y pasa Que no siento tu cariño Que el carro se me ha barado La leche se me ha cortado El cielo se ha despejado La lluvia no ha parado Que todo lo que me alcanza Que en el silencio hay gritos Que el cielo se ha oscurecido Y el mar busca su niño Nunca estás en mis suspiros De la flor tuve rocido Y la lluvia no ha parado Y la lluvia no ha parado A tu río ¿Qué pasa por tu silencio? ¿Qué pasa por tu suspiro? ¿Qué pasa, qué pasa y pasa que no siento tu cariño? Oye mi Cristo bendito es el día a quien yo le pido Que aunque me encuentre perdido en ti, oye el camino Mi camino Recordo que me alcanza en que en el silencio hay gritos Que los cielos es tu nacido y el padre busca su niño Tú que escuchas en mi suspiro de la flor, tú del rocío Enséñame el camino, llevará mi barco a tu río Que corro que me alcanza en que en el silencio hay gritos Que los cielos es tu nacido y el padre busca su niño Tú que escuchas en mi suspiro de la flor, tú del rocío Enséñame el camino, llevará mi barco a tu río Que vuelva, que vuelva, que vuelva Que bueno Que el padre busca su niño Que el sol, qué bien El padre busca su niño Tú que escuchas en mi suspiro El oro tuve lo cío Enséñame el camino ¡Gracias! 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 ¡En la percusión del señor Dani García! ¡Venga, Dani! ¡No los oigo! ¡La suerte! ¿Dónde está la mujer? ¡Los madures! ¿Dónde está Colombia?